Yo me imagino que igual si saliera algo con el Visa, probablemente sería un freestyle porque si fuera un tema, no sé, como va más por el lado del trap o algo más urbano y yo estoy haciendo algo más mío, más experimental con instrumentos y todo, no sé si podría, de hecho sí, porque él es un capo y por ahí que se podría hacer una locura.